Muy buenas, jefe del BIM. El vídeo que vas a ver ahora pertenece a un directo que grabé en diciembre sobre estilos de visualización en Revit. En el directo conté algunas cosas de estilos de visualización y también respondí a preguntas avanzadas. Las preguntas avanzadas aquí no están porque, lógicamente, eran de gente que estuvo en el directo y en el directo se quedarán. Así que el próximo directo espero que no te lo pierdas. Pero lo que sí que está es todo el contenido de visualización. Además, he añadido esta parte que estoy grabando ahora porque, claro, como estuve contestando preguntas avanzadas, hubo cosas de visualización que no conté en directo, con lo cual voy a contarlas y voy a dejarte en directo con las nuevas cosas de visualización que no conté. Así que espero que este vídeo sea súper completo para ti de cómo se visualiza en Revit. Espero que aquí encuentres todo lo que buscas. Estamos con un proyecto real con la Torre Cepsa. Si no has visto otros vídeos del curso de Revit, te recomiendo que empieces desde el principio. Te dejo por aquí el vídeo, por eso hago así. Y vamos a por ello. La idea era seguir con el curso de Revit. Este es el séptimo, el séptimo de curso de Revit, ¿ok? Y os he dejado en la parte de arriba del chat el archivo por si me queréis seguir y hacer lo mismo que estoy haciendo yo a la vez. El archivo se llama cr7 visualización y luego tenéis otro que es un link. Este es el archivo, ¿vale? Con el que vamos a trabajar, que ya os tiene que sonar porque estoy en curso de Revit haciendo todo la Torre Cepsa. La diferencia es que esta vez lo veréis así. Veréis un montón de plantas apiladas una encima de otra, porque si no lo de la visualización como que no iba a tener mucha gracia. Y aquí pues veis que lo único que he hecho ha sido repetir un link hasta una saciedad, que es la planta tipo con la que estamos trabajando, para que tenga un poco más del aspecto de la Torre de Cepsa. ¿Ok? Ya empieza a aparecerse. En este caso voy a empezar por el nivel 10, que era en el que hemos estado trabajando hasta ahora. Si no lo habéis visto os aconsejo que veáis el curso de Revit, el anterior, que es en el que hicimos estas maravillas de escaleras. Por Dios, qué horror, y casi no nos ha costado nada hacerlas. Pues me vine al nivel 10, voy a empezar a trabajar con la visualización, ¿vale? Yo hasta ahora no he tocado nada de las opciones de vista, ni de la visualización, ni me he preocupado de cómo se veía. A partir de este vídeo ya sí, ya las voy a tocar con toda naturalidad. Entonces la idea es que vosotros también nos podáis manejar. Esta es la planta tipo, ¿vale? Por un lado tenemos la planta tipo que hemos ido modelando en el curso de Revit. Y por otro lado, si vais al 3D del archivo que os he dejado, vais a ver que todos son links. ¿Por qué? Porque en el mundo real trabajamos con muchísimos links. Entonces las opciones de visualización yo no quería que os quedaseis solamente en los propios objetos que tenemos en Revit, sino que también aprendierais a manejar los links, porque realmente en la vida real se trabaja así, ¿vale? Se trabaja con muchísimos links y muchísimas cosas y pasan muchas cosas además de los propios objetos que modelas tú mismo que tienes en tu propio archivo. Vamos a ir desde el nivel 10 y vamos a fijarnos en cosas que hasta ahora no nos hemos fijado. Para empezar aquí en la parte de abajo, en la parte de abajo tenemos para empezar la escala que hasta ahora no la hemos tocado. Aquí de momento la tenemos a 1 a 100. Luego tenemos los niveles de detalle. Para que entendáis un poco cómo funcionan los niveles de detalle, lo que he hecho ha sido poner estas puertas que son maravillosas en la planta. Aunque ya hemos visto que los niveles de detalle cambiaban cosas sutiles, pero sí que os quiero enseñar una cosilla y es que cuando es aquí os vale por defecto bajo, medio o alto, ¿vale? Si cambio de uno a otro, si yo lo pongo en bajo, veis por ejemplo que no se ven ni las capas interiores de los muros, eso es por defecto por la configuración de Revit que me centre. Veis que lo he puesto en detalle abajo y la puerta inmediatamente se ha quedado súper simplificada, ¿vale? Si lo pongo en detalle medio, me aparece el borde de la puerta y ya me empiezan a aparecer las capas de los muros, ¿sí? Y si lo pongo en detalle alto, en detalle aquí, en detalle alto, ya me sale la línea de abatida de la puerta. El tema de los muros lo trae por defecto Revit configurado así, ¿vale? Según el nivel de detalle, pues que le apetezcan o no las capas intermedias y los materiales y todo esto. Pero, pero, en las familias, que aún no hemos tratado el tema de las familias, pero llegaremos porque en el curso de Revit queda mucho por profundizar, esto se puede configurar. Si yo le doy a la familia, aunque no hemos visto aún familias, ¿eh? Esto, sí que os lo quiero enseñar. Si yo le doy a la familia y le doy a editar familia, ¿vale? Yo tengo aquí mi puerta. Y donde narices le he dicho yo que se ve en detalle medio, que se ve en detalle alto y que se ve en detalle bajo. ¿Vale? Pues si yo selecciono cualquiera de estos elementos de una familia, esto ya para que empecéis a entender cómo funciona el tema de la visualización, lo más sencillo que es esto del nivel de detalle, si yo selecciono, por ejemplo, esta línea, arriba me parece la configuración de visibilidad. Y ahí es donde yo puedo tener en detalle medio, alto o bajo. ¿Vale? Configuración de visibilidad. Bajo, medio o alto. Pues, aquí, ¿veis? En la configuración de visibilidad. Hasta los clics se oyen, vale, igual, genial. José Luis. Pues en la configuración de visibilidad es donde controlamos estas cosas del bajo, medio y alto. ¿Vale? Luego también te deja editar en las familias. Un poquito, un poquito de musiquita, ¿verdad? Editar en las familias si se corta o no la línea, solo si se corta en ejemplar y si va a ver o no el elemento simbólico. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto en cuanto al detalle bajo, medio y alto, que tú a veces no entiendes por qué te salen cosas sí y otras no, pues que sepáis que funciona desde aquí, en la familia. ¿Vale? Y luego podemos editarlo. Si yo quiero que esta línea me salga cuando pongo detalle bajo, le doy aquí a configuración de visibilidad, le doy a detalle bajo, acepto y la cargo en el proyecto. No voy a guardar, que lo evite es muy pesado. Y sobreescribo los parámetros y ahora cuando le doy a detalle bajo, veis que se me sigue viendo la línea. Está muy alta. Vale, perdona. Vale. Entonces, ¿veis que las familias se pueden editar hasta límites? ¡Pon música de este siglo! ¡Qué malos! ¡Qué malísimos! Vale, las familias se pueden editar hasta límites insospechados. ¿Vale? Pero, esto del detalle en medio, alto y bajo, la gente como que no entiende muy bien cómo se pone esto, porque se pone por defecto. ¿Un objeto puede estar en varios niveles? Sí, tú puedes poner a la vez una línea, un tipo de objeto en detalle alto, medio y bajo. ¿Ok, José Ángel? Si te metes aquí en la familia, veis que lo podéis poner en alto, medio y bajo a la vez. Puede verse en todas las configuraciones de visibilidad. Ok, pues vuelvo, vuelvo a mi archivo. Esto de nivel de detalle alto, medio y bajo, ¿dónde aparece? Porque, claro, muy bonito y esto se me pone por defecto según la escala y yo no entiendo de dónde analizas o tengo que tocar. Nivel de detalle en configuración adicional, tengo una cosa que se llama nivel de detalle. Luego me pedís cosas, al menos poderos contar la base, ¿vale? Para que os entendáis, para que entendáis el tema de las visualizaciones. Eso se toca en configuración adicional, nivel de detalle, que esto yo creo que muy poquita gente lo usa. Pero realmente a mí me parece muy importante saber que según hagas una vista nueva, el nivel de detalle te va a salir en función de la escala en la que estés trabajando. Tú pides, José Luis, que luego ya veréis si lo puedo hacer o no, si nos da tiempo, ¿vale? En función de en qué escala estoy haciendo una vista nueva, mi nivel de detalle se va a configurar solo. Entonces muchas veces la gente se vuelve loca al principio porque no sabe si está haciendo nivel de detalle alto, medio o bajo, no sabe por qué lo está haciendo por defecto, ¿ok? Que sepáis que está aquí en la ventana de gestionar, configuración adicional, nivel de detalle, que es una de las cosas más fundamentales y que poca gente sabe que lo puede configurar aquí por defecto. Luego tenemos los estilos visuales. Yo no tengo trabajo aquí en colores coherente. Voy a poner el nivel de detalle medio para que veáis más. Pero tenéis ciertos estilos de visualización que te vienen por defecto con Revit. Entonces este tenéis el de línea oculta, que se ve solamente en blanco y negro y sin relleno. Tenéis el sombreado de toda la vida, tenéis los colores coherentes, que ahora mismo se ve todo en gris, porque todos mis materiales son grises. Y tenéis realista, ¿vale? Que esto es, según el material que hayáis puesto, se verá de una tonalidad o de otra. Eso se ve en los estilos de material que no hemos visto ya en el curso de Revit. Y después tenéis aquí los caminos solares, que eso lo explicaremos más adelante. Y este, este que es importante, las gafas. Porque muchas veces os desaparecen los objetos de Revit y no sabéis por qué. Y realmente hay como... Yo tengo una lista de 33 motivos por los cuales te desaparecen los objetos de Revit. Y es bastante desesperante cuando no puedes ver algo, pero uno de los motivos más frecuentes es que simplemente alguien ha pagado algo. Imagínate que yo estoy en esta vista, voy a poner sombreado, y estoy trabajando en colaborativo. Entonces alguien le ha dado aquí a botón derecho, ocultar en vista, elemento, puede ocultar por elemento, categoría, por lo que sea, y yo estoy diciendo que este muro no está y me vuelvo loca porque sé que he modelado este maldito muro. Y yo sé que he modelado este muro. Y no lo encuentro. Y además, a ver, como lo dices, lo veo. Pues con estas gafas, con esta bombilla primero, puedo ver qué elementos he ocultado. Y es muy útil, sobre todo cuando estás trabajando en equipo con muchas personas que no saben trabajar bien para poder mostrar los elementos de nuevo y cerrar lo de los elementos ocultos. Así recuperamos muchos objetos que se están borrando y que tú no entiendes por qué han desaparecido. Luego, aquí hay varias cosas que nadie usa, esto de las propiedades de vista temporal. El caso es que esto es súper útil, sobre todo cuando trabajáis en equipo, si estáis trabajando en colaborativo. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando en colaborativo y venías personas a trabajar en una vista, sobre todo cuando trabajáis en planos, para trabajar hay que ir editando, bueno, genial, me escucháis. Para trabajar hay que ir editando poco a poco las vistas. Entonces, si tú estás utilizando o si tú estás modificando algo simplemente porque quieres verlo para trabajar, para acotar o cualquier cosa de estas, y te estás modificando la lista, la vista a tu estilo, puedes tener a otra persona a la que estás volviendo loca. Entonces, esto de propiedades de vista temporal y propiedades de plantilla temporal es buenísimo para trabajar en planos, ¿vale? Todos a la vez. Cuando trabajáis en colaborativo, usad esto. Luego os explico cómo funcionan las plantillas, ¿vale? Pero es muchísimo mejor porque no fastidiéis el trabajo de vuestros compañeros. Vale. Entonces, ¿cómo modificamos este estilo de vista? Que a mí no me gusta nada, una vez que hemos visto lo básico. ¿Cómo modificamos este estilo de vista? Para poder trabajar realmente con ello, ver los muros de una forma, ver los muros de otra. Yo estos días, mientras estaba en el curso de Revit, usaba VV. Con VV sacas las modificaciones de visibilidad. Eso es lo mismo que hacer esto. ¿Vale? Irte aquí a propiedades y opciones de visibilidad de gráficos. Esto es otra cosa, lo de la visualización, de los estilos, las sombras, las líneas de croquis. ¿Vale? Nosotros queremos la de visibilidad de gráficos. Es igual que hacer VV y creo que VVV como teclado rápido. Yo de hecho es que casi nunca voy aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí si le damos a las opciones de modificación de gráficos? Claro, la primera vez que una persona ve esto, dice ¿qué es esto? Y ¿qué he hecho mal en mi vida para merecer este menú? ¿No? Pero luego vais a ver que tiene mucho sentido este menú. Lo que te indica son, por un lado tienes todas las categorías de Revit por aquí. ¿Vale? Y luego tienes dos tipos de visualización. Lo que se ve en proyección, si no estamos cortando el objeto. Y lo que se ve en corte, en sección. ¿Vale? Si lo estamos seccionando. Luego tienes el nivel de detalle de cada objeto. Que esto me lo preguntaba antes José Anantel. O sea, cada objeto podemos ir editándolo. Que no tiene por qué ser el global de la vista. ¿Vale? Si yo no toco nada de las opciones de visualización, cada objeto se ve en el global de la vista. Pero yo puedo querer tener las puertas en detalle alto en esta vista porque resulta que las puertas son esenciales porque es un plano de incendio y se tienen que ver con mucha claridad. Y dejarlo de más en detalle bajo. Y se puede hacer desde el VV. ¿Vale? O se puede hacer tocando aquí el nivel de detalle. Vale. Entonces imaginaos que yo quiero todos los muros cuando los corte de un color y con un sombreado también de color. ¿No? Un tipo de visualización. Pues me voy a ir a los muros. ¿Vale? Y ojo. O sea, siempre os digo que toquéis todo. Todo lo que tengáis aquí de mases, no sé qué, desplegables. Que lo cotilléis porque es que es súper importante. Entonces veis que dentro de los muros tenéis distintas categorías. Que son bordes, las líneas ocultas y los swifts. ¿Vale? Voy a poner que los cortes, el patrón de corte de los muros. Aquí ya os da el menú de selección. Pues que aquí te pone primer plano o fondo. Patrón o sin patrón. ¿De qué color? ¿Vale? Voy a poner aquí que sea rellenos uniformes. Lo voy a poner de un color muy discreto y sutil. Para que no veáis la diferencia entre una cosa y otra casi. Casi inapreciable. Y lo voy a aceptar. Y ya veis que me queda un plano precioso y sutil para poder trabajar con él. Así lo que he hecho ha sido simplemente cambiar las propiedades de corte de los muros. Es decir, que si los muros estuvieran simplemente en proyección, esto no se vería modificado. ¿Vale? Podría también querer que los muros se vieran MD por vista en detalle alto siempre. Independientemente de que yo estuviera trabajándolo con la vista. Para que se me vieran las capas. O sea que aquí pusiera bajo. Pero veis que mis muros se siguen viendo con las distintas capas. Esto es algo que poquita gente sabe. Y entonces se vuelven muy locos, por ejemplo, en proyecto básico. Porque quieren que se vean las distintas capas de los muros. Pero no quieren que se vean las puertas con el detalle, con el pomo y no sé qué. Y no saben esto. No saben que pueden tocar el nivel de detalle por vista. Y entonces se vuelven más jaras y dicen que también no funciona y que es un horror. Bueno, hay que profundizar un poquito. ¿Vale? Pero sí que funciona. Exactamente igual que eso. Podemos querer cambiar, por ejemplo, el color de los suelos. Esto va a quedar como un cuadro. Pero la idea es que sepáis cómo funciona. Sencillamente, ¿vale? Voy a ponerle de proyección. Un patrón de proyección. La idea es que sepáis cómo funciona y me da igual que quede artístico. Lo voy a poner en proyección. Y ya veis que los suelos que están proyectados, pues me están saliendo en naranja. Eso es lo más sencillo de las opciones de visualización de gráficos. Que siempre digo que es de gráficos, pero... Ahora, si os fijáis, aquí tengo un montón de pestañas más que esta primera. Entonces tenéis estas son las categorías de modelo. Luego tenéis las categorías de anotación, que están en otro sitio completamente distinto. Modelo analítico, que es para temas de estructura, que ahora mismo no tengo nada activado. Categorías importadas, de familias. Y luego tenéis los filtros, que ahora os voy a explicar cómo funcionan. Y los vínculos de Revit, ¿vale? Los vínculos se ven distinto que los objetos por defecto en Revit. Y por eso me he traído esto y lo he forrado todo de vínculos para que veáis cómo se trabaja en el mundo real. De momento tengo aquí una vista que yo he decidido manejar de una manera, colorearla, etc. Ahora, lo que vamos a hacer es guardarnos esta plantilla de vista. Porque si yo... Imaginaos que me genero otra planta... Ese patrón de colores es bueno para ganar concurso. Que si yo me genero otra vista de planta distinta, no por ello se me va a ver como aquí. Entonces eso es una de las cosas que es importante entender. Voy a hacerme otra vista. Vista, vista de plano, plano de planta. Y va a ser del mismo nivel que... Claro, como esto es un rascacielos, lo tengo hasta arriba. Que es el nivel 10. ¿Vale? Esto queda grabado en tu canal. Pues en función del estado de lamentabilidad que tenga en este directo, seguramente no lo deje grabado. Seguramente no lo deje grabado en el canal. ¿Vale? En principio no lo voy a dejar grabado. Veré cómo queda el cómputo final. Pero sí que habrá un resumen de lo que ha pasado en este directo para que la gente que quiere seguir el curso de Revit puedan seguirlo. Así que pondré un resumen, pero no voy a poner todo. Lo sentimos haber acudido, haber venido un 30 de diciembre, domingo, a ver lo que pasaba por aquí, ¿no? ¿Veis que he hecho aquí una vista, una segunda vista? Y aquí está, pues, todo no me gusta. Porque yo me he molestado de poner mi rosa y mi naranja y mis cosas. Y aquí no se ven mi rosa y mi naranja. Y a mí me gustaría que se vieran sin tener que estar completamente... Volver a hacer lo mismo de VV, volver a seleccionar los objetos, etcétera, etcétera. Porque si no es un tostón. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es hacerme una plantilla de vista. Y esto es de las cosas más útiles que hay en Revit. Si yo me vengo aquí, en vista, ¿vale? En la parte de arriba, en la pestaña de vista, tengo una cosa que se llama plantillas de vista. ¿Vale? Entonces tengo dos opciones. Aplicar propiedades de plantilla a esta vista actualmente. Voy a darle a crear una plantilla de vista a partir de la vista actual. Y le pongo un nombre a la plantilla de vista, que es obra maestra. En este caso. Y veis... Si veis, las categorías están puestas tal cual lo tengo aquí. Y a uno cien, normal, bajo, más original. Todo tal cual lo tengo aquí. Entonces se me guarda estas... Esta visualización. Se me guarda por defecto. ¿Vale? Se me guarda como plantilla de vista. Si yo ahora me voy a mi nivel 10.1 y le doy a plantilla de vista. ¿Ves? Puedo gestionar las plantillas de vista, generar una nueva, etcétera, etcétera. Y aquí en plantilla de vista, puedo ponerle obra maestra, aceptar. Vale, aquí le he aplicado la plantilla de vista, obra maestra, a este nivel 10.1. Esto lo que hace es que podamos guardar todas nuestras opciones de visualización. Que es un trabajo, ¿vale? Que hacer planos se lleva, pues mínimo una o dos semanas en un proyecto grande. Pues guardar todas nuestras plantillas para poderlas aplicar a las distintas vistas. Y yo puedo aplicar igual la plantilla a... Vale, gracias Juan Felipe. Yo puedo aplicar igual la plantilla a este... A esta planta que a la planta de nivel 2. O sea, a la planta de mi recepción que usaba. ¿Vale? Y veis que como no tiene suelo, no tengo el naranja directamente. O sea que esto es algo muy potente de Revit. Ahora, una cosa que ha cambiado en Revit 2019 y que me parece muchísimo, muchísimo mejor de las opciones de visualización y de las plantillas de vista. Voy a ir otra de la planta 10 para enseñaroslo. Que son los filtros. Voy a darle... ¿Veis esta que es de la cual he creado la plantilla? No tiene aplicado una plantilla de vista. Vale, voy a hacer darle las opciones de visualización. Voy a quitar las modificaciones que han hecho a los muros. Y os voy a enseñar cómo funciona el tema de los filtros. ¿Ok? En VG, además de las categorías de modelo, luego tengo las categorías de anotación que influyen a todo lo que hagamos dentro de anotar. A los estilos de cota, a las rejillas, a las etiquetas, todo esto. Todo lo que sea de la pestaña de anotación lo tenéis en categorías de anotación. ¿Vale? Que podéis cambiar los estilos de líneas, las proyecciones, etc. Y los filtros. Los filtros se usan un montón. Y además en Reddit 2019 han hecho una cosa que gracias por sacarlo. O sea, si tenéis una versión anterior a 2019 os comparezco porque los filtros eran bastante peor, bastante más para Curris, que en 2019. Fundamentalmente lo que hacemos con los filtros es que podemos cambiar la visualización de un objeto en función de sus parámetros, en función de sus propiedades. Ya os expliqué lo que era un parámetro en el curso de Reddit. Y ahora podemos utilizar la potencia que tenemos de los parámetros dentro de la visualización. Y poder filtrar los objetos muy fácilmente y muy visualmente y utilizar esos parámetros que sirven para algo. ¿Ok? Entonces puedo añadir un filtro nuevo. Voy a hacer un filtro basado en regla. ¿Ok? Voy a darle a editar nuevo. Y voy a hacer un nuevo filtro. ¿Vale? Y voy a llamarlo muro según anchura. ¿Vale? Vale. Entonces, lo que tenemos aquí son los mismos elementos que teníamos por categoría, que ya os explicaré lo que son todas categorías exactamente. Veis que podemos seleccionar cualquier categoría. Yo en este caso voy a coger los muros. Y aquí tienes reglas de filtro. Es decir, reglas que puedo utilizar para, en función de estas reglas, cambiar las opciones de visualización de este elemento. Pero no de todos los muros del proyecto, sino de los muros que cumplan una condición. ¿Vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, todas las reglas tienes AND o OR. Es decir, si es AND, se cumplen todas las reglas que te estoy diciendo aquí. Si es OR, con que se cumpla una zona de estas reglas, ya me pones este filtro de visualización. ¿No? Solamente voy a poner una regla, da igual que ponga AND o OR. ¿Vale? Siguiente, para que lo veáis, pongo que la anchura sea mayor que... Y veis que aquí me salen todas las anchuras de muros que tengo en el proyecto. Voy a poner 79,4, por ejemplo. Y cojo el muro según la anchura y lo acepto. ¿Vale? Entonces, aquí tengo el muro según la anchura, que realmente debería haber definido mejor el nombre. Porque he puesto una anchura de 70,4, pero bueno... Más 70,4. Aceptar. Entonces, le voy a cambiar el color, pero solamente aquellos muros que tienen una anchura mayor de 70,4. Entonces, es muy fácil visualmente saber qué objetos cumplen o no un parámetro. ¿Vale? Voy a poner un patrón también discreto. Y los muros que tengo aquí son todos mayores de 70,4. Si os fijáis, los muros de acabado, la mayoría no se me han puesto ese color. Los siguen ahí en negro, ¿vale? Los que eran solamente muros de acabado. Ojo, porque en el vídeo de muros... Es que me paro con lo que decís. De vez en cuando miro lo que ponéis... Me estoy partiendo de risa. En el vídeo de muros, visteis que trabajamos de dos formas con los muros. Uno por capas y otro poniendo los acabados como un solo muro. Entonces, aquí, claro, los muros que eran solamente acabados, como son menores de 70,6, se me han quedado el color original. Pero estos acabaditos que van incorporados dentro de un muro más ancho se me han cambiado. Así que, ojo, porque como trabajamos al principio, es como va a definir luego que se nos vean los objetos en función de la visualización. Bueno, si ahora entendéis por qué se da tanta importancia a el BEP, las plantillas de proyecto... Porque en función de eso, nos va a variar todo. O sea, no es lo mismo la anchura de este muro que es solamente un acabado, que era un muro de 40, que de este que es de 300 con dos capas de acabado. Y la visualización de este acabado no se ve igual que este si aplicamos un filtro. O sea que, ojo por... ahí, ojo con los filtros, ¿vale? Y si yo le pongo a los muros que sean todos de color... Rojo... ¿Vale? Todo rojo. Y el patrón de relleno uniforme... Pero tengo un filtro aplicado, ¿qué me va a hacer esto? Si os dais cuenta, aquellos muros que no estaban afectados por el filtro, sí se han cambiado. ¿Vale? Pero los muros que estaban afectados por el filtro, no se han cambiado de color. Es decir, que los filtros imperan sobre las categorías de modelo. Es decir, que si yo pretendo poner ahora los muros rojos y que se me cambien todos, pues no se te van a cambiar, porque te has plantado un filtro. Bueno, los filtros, la verdad que, por ejemplo, a ver, me hacen dos preguntas. Uno, ¿el filtro afecta a todas las vistas? El filtro afecta a esta vista y si tengo el filtro en una plantilla, afecta a todas las vistas que tengan aplicadas las plantillas. Ahora mismo yo no estoy trabajando en la plantilla, estoy trabajando sin plantilla, pero si yo hubiera hecho esto en vez de aquí, que no es una plantilla, es una vista en la plantilla, todas las vistas que tuvieran aplicada esa plantilla, se les habría aplicado este filtro. ¿Vale? Luego hay otra persona que dice que los filtros no funcionan muy bien. A ver, los filtros funcionan muy bien para cosas muy concretas. ¿Para qué se pueden, para qué se suelen usar los filtros, por ejemplo? Yo uso mucho los filtros para los parámetros de incendios, por ejemplo. Yo tengo un parámetro que es resistencia al fuego y entonces yo les pongo pues 180 minutos, 120 minutos, 90 minutos, 70 minutos, lo que tengan que aguantar y en un plano de incendios yo pongo un filtro en función de esa resistencia a incendios. Entonces es muy fácil para una persona que está calculando con las zonas de sectorización y las zonas de incendios, ver inmediatamente qué muros tienen que estar, tienen que cumplir, 180 y si hay algún muro que se me ha quedado abierto, porque es algo muy visual. Pero que sepáis que imperan sobre las categorías, porque eso es una de las cosas que la gente se vuelve loca haciendo. Ahora imagínate que yo, dentro de este muro que tiene un filtro, yo cojo este muro y le voy a botón derecho y modificar gráficos en vista. Porque es que aquí se pueden hacer muchas cosas, bueno, voy a decir por elemento y lo que voy a hacer es que los patrones de corte le voy a poner otro color. Para que veáis el caos que puede llegar a ver aquí con las opciones de vista. Y si os fijáis, este muro que tenía un filtro aplicado y que luego tiene una opción de categoría de objeto aplicada, me ha cambiado de color con toda naturalidad, le ha dado igual que tuviera un filtro y le ha dado igual que la categoría en teoría tuviera que estar roja. Vale, entonces si yo modifico un elemento particular en una vista, primero va el elemento, luego van los filtros y luego las categorías de objeto. Vale, las categorías que tengo en las opciones de visualización, que si me confundo porque yo lo hago con el botón rápido, en las categorías de modelo, de las modificaciones de visibilidad gráficos. O sea que, ojo, vale, no estoy en el curso de Revit, estoy en Dynamo, compensa a trabajar con muros de acabado en vez de modelizarlo como otra capa de información. Como otra capa de información, sé que se sale el tema de hoy. Es una pregunta que me hacéis mucho. A ver, yo realmente trabajo con dos conceptos distintos y trabajo en proyecto básico y proyecto ejecución. ¿Vale? En proyecto básico trabajo con todas las capas unidas y realmente trabajo solamente con la estructura. Y en proyecto ejecución separo los acabados de la estructura de los muros. ¿Por qué los separo? Porque, Paco, si estás con Dynamo, yo no sé si estás en Dynamo Lenga Pro, pero tú ya sabes que en el curso automatizamos todos los acabados. O sea, realmente lo... Yo lo trabajo así porque soy capaz de automatizarlo y pongo todos los acabados con un clic. Si no, no sé si lo haría porque no sé si me compensaría de velocidad. Es una forma difícil de trabajar y de gestionar. Vale, Paco, pues si estás en Dynamo Lenga Pro, entonces te digo que sin lugar a dudas trabajes con los acabados separados porque los puedes automatizar. ¿Vale? Mucho más fácil para ti. Bueno, esto era algo que os quería explicar. ¿Vale? De las plantillas de vista porque es súper útil, pero también que sepáis que importa el orden en el que están las cosas. Importa si ponemos un objeto antes y luego ponemos el otro. Hay muchas cosas que pesan, ¿no? Entonces, el orden en el que va, os voy a dejar, os dejaré en el artículo que hago sobre esto, el orden exacto, es decir, vale, pues lo primero son los tipos de línea, luego modificar gráficos en lista, luego las opciones de visualización, ¿vale? De gráficos, luego modificar gráficos en vista por elemento, luego los centros de vista, luego la profundidad de vista, luego las modificaciones de gráfico por fases, o sea, todo eso es como en qué orden cuenta Revit lo que tú hagas de estilos de visualización. Os pondré una lista porque intentar poneros todo, son como 10 órdenes de prioridad y es el orden en el que van imperando cómo se ven los objetos. Entonces, claro, tú piensas que lo tienes controlado con una solución y realmente no, tienes que trabajar mucho esto para que una vista te quede bien, ¿vale? Mucho más fácil para ti. Vamos a ver los estilos de línea, que también es algo que cuando pasas al mundo de Revit te cuesta comprender, porque si vienes de las capas, no entiendes de repente cómo no te tienes que preocupar del tema de los estilos de línea. En Gestionar tenemos una ventana, una herramienta preciosa que para mí tiene como una llave inglesa, en la cual tenemos distintas opciones de los estilos de visualización y hay estas tres que son imprescindibles. Antes os enseñaba el nivel de detalle, ahora quiero que os fijéis en estas tres. La primera en la que te tienes que fijar siempre son esta de los bolsones de línea. Tenemos esta maravilla en grosores de línea. Estas escalas horrorosas que tengo yo aquí vienen porque en el curso de Revit he querido empezar trabajando desde una plantilla que te venía por defecto en Revit en vez de coger mi propia plantilla de trabajo y entonces veis que tengo escalas muy raras. Estas son las escalas típicas que se usan en un estudio americano porque la plantilla que usé era la plantilla americana y entonces lo que tengo son escalas 1.12, 1.24, 1.148, 1.96... Bueno, ya veis la maravilla de escalas que tengo. Y lo que tenemos son unos grosores de línea que van del 1 al 16. Estos grosores del 1 al 16 y luego de esta escala a más cerca, a más lejos, van en un orden. Ese orden tiene que ir de más fino a más grueso. Y esto es uno de los temas que se suelen especificar en el BEP. No sé si alguno de los que estáis viendo este curso habéis tenido que enfrentaros a un BEP y una pregunta, si os habéis enfrentado a un BEP, ¿habéis hecho esto? ¿Habéis puesto esto en el BEP? Porque eso es una de las cosas que más llevan por el camino de la amargura a la gente que trabaja con BIM porque este sistema, por ejemplo, Revit lo trae pero hay otros software que no funcionan así con las líneas, ¿no? Entonces, las empresas que quieren el proyecto en Revit y que trabajan con Revit a veces te piden esto o peor, que trabajan con K pero lo quieren en BIM y entonces te dan anchuras de línea específicas suyas, ¿vale? Te dan un estándar de CAD por ejemplo, yo he trabajado con algunas empresas en algunos proyectos que trabajaban con Autodesk, ¿vale? ¿Y qué me daban? Me daban los 10 primeros estilos de anchuras de líneas que ellos querían pero pensados para K ¿Qué ocurre? Pues que si tú tienes esto pensado para K las anchuras de línea que te suelen dar esta gente suelen quedar gordísimas Entonces, una cosa que hemos intentado hacer es falsear los estilos de línea Si nos los han dado en el BEP mal, ¿vale? Si te los dan en el BEP gordos gordos hasta decir basta, ¿vale? En el BEP nos dan estos 10 y nos salían gordísimos entonces lo que intentamos hacer fue poner del 11 al 16 más finos Revit no es tan tonto, ¿vale? Si yo pongo aquí en el 11 un estilo de línea, un grosor de línea más fino que en el 1 pues lo que va a ocurrir es que aún así se va a ver como el anterior más gordo o sea, que se va a ver como este que tenga en el 10 más gordo se va a ver como el más gordo que hay aquí ¿Por qué? ¿Cómo entiende Revit esto? Es que siempre el 1 es más fino el 1 es más grueso ¿Vale? Y en escala más cercana es más gruesa que en escala lejana Eso que lo sepáis porque engañar a la máquina no la vais a engañar O sea, si yo aquí pongo uno más fino no se va a ver más fino que este ni de chiripa Eso ya que lo sepáis Entonces estos grosores yo los puedo ir cambiando yo puedo ir añadiendo escalas, ¿vale? En este caso la 1 100 pues estaría bien tenerla ¿Y qué me ha hecho esto? Pues me ha puesto automáticamente los mismos grosores de línea que tenía la 1.96 ¿Por qué? Pues porque está más cerca de la 1.96 que de la 1.192 Pero yo aquí puedo cambiar el grosor de todas las líneas del proyecto en función de la escala y puedo meter nuevas escalas y lo que hará Revit será interpolar y ponerla de la escala más cercana que tenga dentro de mi cuadro de grosores de línea ¿Vale? Entonces, por defecto lo que te trae Revit por defecto normalmente se ve suficientemente bien pero hay estándares internacionales y en la normativa inglesa están estos estándares ¿Vale? Tenéis estándares de grosores de línea que no hay que inventar la rueda ¿Eh? Está ya estandarizado es verdad que los de la normativa inglesa AEC UK Compliant son un poco gordos por defecto pero quedan suficientemente bien están inventados pues luego lo afinas un poco y ya está ¿Vale? Los grosores de línea están aquí ¿Y esto dónde lo modifico? ¿Dónde he decidido yo qué objeto va con qué grosor de línea? Pues si doy VG como os decía antes aquí en línea o sea voy a volver a hacerlo para que lo veáis en los muros aquí en línea lo que tenéis es que podéis coger el grosor que queráis es decir que aunque Revit te traiga un grosor por defecto para todos los objetos en función de tu vista tú puedes cambiar esto y puedes cambiarlo en el VG bueno además de en el VG en el VG cambias el estilo de vista de esa vista concreta pero puedes cambiar estos estilos de objeto que te trae Revit por defecto atención esto solo recomiendo que lo haga una persona al proyecto va a ser posible el BIM Marager porque si cambias los estilos de objeto de todos los objetos del proyecto se van a modificar todas las vistas por defecto es decir cuando tú abras una vista nueva te van a salir con estos estilos de objeto por defecto así que no es una cosa para tocar aquí alegremente donde se cambian estos estilos de objeto en gestionar estilos de objeto vale aquí tenemos los estilos de objeto cómo se ven todos los objetos por defecto con qué grosor de línea con qué color de línea con qué patrón y con qué material aquí podemos modificar que por defecto al crear una vista nueva por ejemplo puedo poner que los suelos ¿ves? los suelos tienen en proyección un grosor de línea 2 y un corte de 5 o sea gordo vale entonces yo puedo poner esto un poquito más sutil imagínate puedo poner que el patrón de línea de los suelos en vez de sonido pues yo puedo querer que sea por defecto en todos yo que sé que se rodee con puntitos o lo que sea puedes cambiar absolutamente todo y el material es que aquí por defecto sale de false floor que es uno que trae por defecto pero yo podría querer que todos mis suelos por defecto al salir aparecieran visualizados como muro por defecto no sé para que fuera todo uniforme y ojo que no es para cambiar así alegremente el tema de los patrones de líneas y los colores de línea que tenemos aquí también se puede cambiar desde la configuración adicional vale en configuración adicional podemos cambiar estos estilos y patrones de línea en patrones de línea tenemos como veis todos estos patrones por defecto y además podemos hacer nuevo aquí que esto tiene su complicación o sea que no me enrollo más con esto pero que sepáis que los nuevos podéis hacer aquí y que luego los estilos de línea también podéis crear estilos de líneas nuevas igual que tenéis aquí boceto contorno más allá todo esto pues podéis hacer vuestro estilo de línea nuevo y pongo estilo de línea Luisa acepto y puedo decir que mi línea Luisa es de grosor 14 súper gorda rosa y yo que sé con un patrón de punto y guión y aceptar y ya tengo un estilo de línea Luisa vale esto como mini apunte grabatoa posteriori del directo vale entonces aquí yo puedo poner que los muros se vean lo más fino posible le doy al uno cuando estoy en proyección y que se vean vale en un grosor 3 cuando estoy en corte y yo decido como en qué grosor quiero que se vean los muros aquí vale y ves que se me ha quedado bastante más finústicos porque es lo que acabo de modificar aún no he llegado al 3D ni a los links y me lo había preparado para enseñaroslo voy a irme al 3D porque os quiero enseñar cómo funciona esto con links porque a veces no queremos que los links se vean igual que nuestra que nuestros propios objetos queremos diferenciarlos vale sobre todo cuando en vez de ser un link de este de este tipo vale yo aquí tengo un montón de links y también tengo mis propios objetos del modelo que están en el nivel 10 que ahora mismo ni distingo cuáles son yo sé que son estos porque me están dejando cogerlos individualmente pero yo aquí no distingo qué es de otro modelo y qué es de mi modelo vale no lo sé porque todo se ve igual voy a meterle un corte con una caja de sección a esta vista la voy a encender la caja de sección esta es una vista 3D vale para que veáis cómo se pueden ver las cosas diferentes tanto en sección como en proyección vale esta es mi caja de sección lo que hago es que puedo ir cortando en la vista 3D voy a ponerla por aquí en la torre Cepsa vale yo tengo aquí mi maravillosa torre Cepsa seccionada pero quiero distinguir qué es de mi torre de lo que estoy trabajando aquí y qué es de lo que está trabajando mi amigo José que está trabajando en la planta tipo porque yo estoy trabajando en modelar cada uno de los elementitos y José está trabajando en cambiar la planta tipo para que todas estas plantas cambien a la vez porque son todas el mismo link o sea yo lo que estoy aquí que os explicaré cómo funcionan los links en el futuro del curso de Revit es seleccionar todos los ejemplares visiones de la vista todo esto vale que le damos seleccionar todos los ejemplares visiones de la vista son links y yo si fuera a trabajar en un proyecto de este tipo vamos que pondría links es que ni se me ocurriría vamos es que ni por asomo poner todas las plantas y copiar y pegar los elementos porque entonces mi ordenador o es de la NASA o deja de funcionar vale llegaremos al punto de links pero quiero que veáis las visualizaciones y los links cómo cómo afectan y cómo se modifican vale aquí en principio yo si le doy a VG y meto lo que metíamos antes oye que aguante tenéis lleváis una hora de directo 46 personas o sea un domingo a las 9 de la noche es que os admiro máximo vale si yo aquí modifico mi patrón de corte de los muros de verdad que os admiro profundamente vale voy a meter más la caja de sección y voy a ver si se modifica o es que no porque tengo muchos links voy a cambiar también los suelos que yo creo que los suelos se van a ver más claro que hay mucho forjado vale veis que aquí se me están modificando todos estos muros tanto de los links como de los que no son links voy a cambiar también los suelos para que veáis que se modifica todo exactamente igual estáis descubriendo que digo muchas veces vale esto solamente lo veis a saber los que estéis en directo porque yo cuando yo borro los vale de los vídeos porque lo digo muchísimas veces y me resulta absolutamente espantoso cuando lo veo luego bien veis que aquí se me está modificando todo igual le da igual que sea link que no sea link y esto está ocurriendo por algo esto no es casual esto todo tiene su explicación si yo le doy vv que ya os acostumbréis aquí tengo los vínculos de revit y en los vínculos de revit veis que solamente me viene uno y aquí pone en la configuración de visualización por vista de anfitrión por vista de anfitrión eso que significa mi anfitrión ¿quién es? mi anfitrión es mi modelo inicial mi modelo en el que estoy entonces lo que está haciendo mi vínculo es entender que tiene que visualizarse exactamente igual que el modelo en el que estoy y reproducir esa visualización claro que ocurre que si yo soy arquitecto y me viene una persona de instalaciones y a mí me la trae realmente al pairo ¿cómo se visualizan las instalaciones? porque no estoy centrado en que se vean monitadas las instalaciones en mi modelo pero luego sí que importa por ejemplo que las instalaciones simplemente no se vean o que las instalaciones se vean en un grisecito claro y no quiero que se me vean como lo he designado yo aquí en las categorías de modelo pues tengo mi opción vínculos de revit ¿vale? entonces aquí te viene por vista de anfitrión por vista vinculada o personalizada lo de por vista vinculada casi nadie lo sabe y me parece súper importante porque tú como antes me preguntaba me lo preguntaba Jesús que si podía hacer coger y pasar una vista una plantilla de vista a otro modelo es que no solamente puedes pasar una plantilla de vista a otro modelo es que puedes desde este modelo coger la plantilla de vista del vinculado es decir que si el de MEP se ha currado sus estilos de visualización yo puedo decidir que mis vínculos ¿vale? de revit se vean según la vista vinculada de el modelo vinculado aquí como yo no he puesto ninguna o sea no tengo nada más que un 3D en el link no veo más que el 3D pero yo puedo decidir que en mi vista se vea todo como ha decidido el del equipo de MEP en mi vista de instalaciones porque para eso se lo ha currado y lo pongo aquí por vista vinculada super poca gente usa esto y es muy muy útil o sea yo no sé por qué no lo cuentan en ningún sitio igual que no lo han descubierto pero no ¿vale? y entonces luego tienes aquí personalizada es decir yo en personalizada puedo coger y modificar mi link como a mí me dé la real gana ¿por qué? porque voy a querer ver el link exactamente igual que tengo el modelo si yo pongo personalizada puedo ir a mis categorías de modelo y una vez aquí ya me deja cambiar aquí a personalizado y yo me puedo coger todo esto ¿vale? estoy seleccionando todo a la vez y poner todo en un gris clarito porque es lo que yo quiero distinguir bien en esta vista si esto es link o no ¿vale? y quiero distinguirlo bien y todo lo que tenía opción de cortar si se está viendo gris clarito también puedo poner mis líneas gris clarito en el link y lo acepto y esto va a tardar un poquito y veis que ya me salen todas grises los que son del link versus en lo que yo estaba trabajando y veis que aquí se ven cosas como raras ¿por qué? porque me he colado y he metido el link esto que se ve como fantasma cuando me dejo y me acerco aquí he metido un link encima de objetos modelados míos con lo cual aquí lo estoy detectando perfectamente por el tema de la visualización simplemente haciendo esta sencilla operación puedo ver que me he colado y que he metido la pata trabajando con los links y metiéndolo encima de mis propios elementos o sea imagínate lo útil que es poder modificar la visualización de los links por separado de mis propios objetos modelados y yo creo que una hora de directo que en la visualización yo creo que con este directo 9 de la noche no sé qué os ha parecido no sé espero que os haya resultado súper útil decidme decidme los que habéis resistido si es que alguno sois expertos si es que alguno yo no sé qué hacéis aquí viendo el curso de Revit si sois expertos total epifanio si tienes más experiencia que 100 juntos Alquimera preguntas avanzadas contesto a vosotros que sois los que os aguantáis un un domingo por la noche que sois expertos que sois expertos Gracias.